El Lucero, Forrajería en General Alvear. Nos dedicamos a la distribución de alimentos balanceados, además contamos con postes, varillas, tranqueras, electrificadores, bebederos. Horario laboral, lunes a viernes de 8 a 12 a 30 y de 15 a 20 horas. Teléfono, 02344-481700. El Lucero, San Martín 1491, General Alvear, Buenos Aires.